El mexicano Sergio Pérez está en una lista de cuatro potenciales pilotos de McLaren para 2019, dijo el sábado el director del equipo, Zach Brown. El piloto de Force India de 28 años tuvo una temporada poco exitosa con McLaren en 2013, mucho antes de que Brown llegara a la escudería, pero se ha ido ganando una reputación como un piloto veloz y competitivo. Pérez dijo que ya firmó un nuevo contrato, pero no ha dado detalles. Se espera ampliamente que siga en Force India, un equipo que fue rescatado de la bancarrota el mes pasado. McLaren ya contrató al español Carlos Sainz, actualmente en Renault, como reemplazante del dos veces campeón mundial Fernando Alonso, pero se espera otro fichaje. Las principales cartas de McLaren para acompañar a Sainz son el belga Stoffel van de Orne, actualmente en la escudería, el reserva británico Lando Norris y el francés Esteban Ocon. De los cuatro, Norris parece estar en la pole position, pero Brown no descarta otras opciones. Creemos que Sergio es un buen piloto de autos de carrera, ha corrido aquí antes, dijo Brown a periodistas en el Gran Premio de Italia cuando se le preguntó por Pérez. Creo que el mercado de pilotos es inestable, necesita mantener todas sus opciones abiertas. Tenemos una lista de cuatro pilotos y creemos que Sergio merece estar en esa lista, añadió. Brown dijo que la experiencia era importante, particularmente para un equipo como McLaren que lucha con un automóvil que no es muy competitivo. Si tienes pilotos jóvenes, su falta de experiencia es algo que debes tener en cuenta. Esperamos que Fernando, Alonso, se quede en el equipo de alguna forma, dijo Brown. Force India está bajo nueva propiedad luego de ser comprado por un consorcio liderado por el multimillonario canadiense Lorenz Stroll, padre del piloto de William Lance Stroll. Más noticias en MSN La Fórmula y crece más que La Fórmula 1 en redes. Soomin.televisión Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Cristiano hace tiempo que quería irse a la Juventus El crack portugués fue presentado oficialmente y respondió sobre su edad, Messi, el Madrid, la Juventus y más. Soomin.televisión Superstición francesa De la calva de Barthes al bigote de Rami en Francia 1998 El beso de Laurent Blanc a la calva del portero Fabien Barthes se convirtió en un fetiche que los llevó al título mundial. Hoy, la cábala es tocar el bigote de Adil Rami. Soomin.televisión Drake rompe el récord de los Beatles Drake está en la cima del mundo, ya que su nuevo álbum Scorpion no solo ha batido los récords de Michael Jackson y Elvis Presley, sino que ahora es el artista con más canciones en el top 10 de Billboard desde los Beatles. Soomin.televisión En un cancelar configuración desactivado HDHQS de lo la fórmula y crece más que la fórmula 1 en redes La fórmula y crece más que la fórmula 1 en redes Soomin.televisión Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Cristiano Hace tiempo que quería irse a la Juventus Soomin.televisión Una 51 Superstición francesa De la calva de Barthes al bigote de Rami Soomin.televisión 043 Drake rompe el récord de los Beatles Soomin.televisión 052 Tom Brady Su hilarante reacción al encontrarse con un oso Soomin.televisión 043 Gary Sobotia ¿Te destronará a David Beckham en la moda? Soomin.televisión 045 Jugos de Tox Limón y fresas Soomin.televisión Una 19 Robots humanos 2 ¿Se pueden programar las emociones? Soomin.televisión 3 16 10 Juegos de Horror Que no dan mucho miedo Soomin.televisión 10 33 10 Niveles de dificultad que te harán llorar Soomin.televisión 10 36 Como Javier y Penélope se paran trabajo y vida privada Soomin.televisión Una Uno Los looks más extravagantes de la gala de Met Soomin.televisión Una Cuatro Rafa Benítez El inesperado espía de Perú Soomin.televisión 0 44 Noia Pierde la fe Y no se siente fijo en la selección alemana Soomin.televisión 0 52 Dian Pein Aprende a ser papá Soomin.televisión 0 51 Comercial de cerveza Revela las últimas noches de un soltero Soomin.televisión Una 6 Más pistas de que Neymar se irá al Madrid Soomin.televisión 0 52 Siguiente